alguien me preguntó cuándo debo agradecer ahí está tu respuesta todos los días todos los días de la vida se agradece si se agradece por una familia bella que Dios nos da se agradece por el día se agradece por la salud se agradece a Dios por el pan de cada día se agradece a Dios por las riquezas que Dios nos prestó para administrarle se agradece a Dios por tantas cosas buenas pero también se agradece por las cosas malas aunque cuesta agradecer a mí me ha costado agradecer yo lo voy a ser sincero me ha costado agradecer en los momentos más fuertes y de dificultad pero si se puede hacer si se puede hacer después que tú pases por las pruebas diferentes o diversas que la vida te depara tú te ríes de ella y dices gracias a Dios porque me ayudaste a superar esa prueba ese conflicto o sea que se agradece todos los días recuérdame seguir en esta plataforma Dios